¿Qué acaba de subir Karim Benzema a Instagram, Andrea? Una foto, es un montaje, una foto de su mano, la que tiene vendada, con el dedo índice señalando al cielo y justo arriba el escudo en grande del Real Madrid. Hay un mensaje claro, yo creo, de Karim Benzema para todos los aficionados del Real Madrid. ¿Qué ha publicado en Twitter Valverde, Andrea Peláez, el jugador del Real Madrid? Sí, fin de una temporada increíble, con un corazón blanco y la segunda frase es Ser del Madrid es un privilegio que no todos pueden tener. Gracias a afición aún queda lo mejor. Y son tres fotos del día de la celebración de la Liga con su mujer y su hijo, otra en blanco y negro de él con una mano levantada y otra con, creo que es Vinicius o quién es, no sé quién es. Bueno, del día de la celebración de la Liga. Vale, dice ser del Madrid un privilegio que no todos pueden tener. O quieren, como es el caso de Mbappé.